Bueno familia que me escuchan en todas partes del mundo, noticia de última hora Si, a la hora que me estés escuchando, mañana tarde, noche o de madrugada Esto es en aumento, escúchame bien Karin Kam, la CPI Ya esto se conoce de la investigación que se le abrió al dictamira flores Pero lo bonito de esto es que la corte penal dice que el dictamira flores Desde el 2014 ha hecho lo que ha hecho con varios personajes venezolanos Esto nos lo confirma Karla Angola en entrevista con el señor Daniels Es director de acceso a la justicia sobre la investigación del régimen del dicta En la CPI, en la corte penal internacional Donde el dicta es el principal de toda esta historia De todo lo que ha pasado con nuestro pueblo venezolano Directo y sin problema Son más de 800 personas Y escúchenme bien, esto es poco Para la cantidad real de personas que han llevado Sus testimonios ante la CPI Recordándole a la CPI Quién es el dictamira flores Y quién es lo que ha hecho Esto va a perseguir al dictamira flores Durante todo el tiempo Y lo que le reste a él Lo va a perseguir ¿Por qué? Porque esto está implícito y es real Pero va en aumento Confirma el señor Daniels Director de acceso a la justicia Que todo lo que ha hecho este señor Desde el 2014 Aunque el informe es del 2017 para acá Hay menciones del dicta de Miraflores De múltiples testimonios De lo que él ha hecho Y esto es lo que ellos Están como dándole la vuelta Para que no se lleve Para que esto lo puedan manejar ellos Desde Venezuela Y no lo puedan manejar otras personas Es un hecho real De que cada una de estas personas Puede llenar un informe y llevarlo No son 800 personas Esto es mínimo A los miles de personas Y testimonios que hay Referente a lo que ha hecho El dicta de Miraflores Ahora La petición del régimen del dicta No puede proceder De ninguna manera Y usted va a decir ¿Por qué? Porque los miles y miles de personas Que tienen un expediente Que tienen un informe Tienen más de 5 años Y no se ha movido Eso nos está diciendo Y le dice a la CPI Que la administración del dicta O no quiere proceder O no le interesa proceder O realmente Saben muy bien Que si proceder Significaría Que el dicta de Miraflores Su organismo Y sus grupos Pasó lo que han dicho Todos estos personajes Por eso Eso que la CPI Que por cierto Está implícito Pero no se ha tocado Que desde el 2014 Está ahí Clarito El dicta de Miraflores Ha hecho Varias cosas Y es por eso Que esas solicitudes Esas peticiones De Esta famosa Que trabajó en el planeta De los simios De ir hasta allá A solicitar De que no Que ellos trabajan Ellos hacen todo muy bien Porque es que ellos Son expertos En todos estos procesos Y hay procesos Que tienen 5 6 7 Casi 10 años Que no No pasan No pasan Del archivero No pasan De la lista Y es por eso Familia Que la CPI Lo tiene Más al dicta de Miraflores Mucho más Y eso Te lo quería llevar A estas horas del día No lo confirma El señor Ali Daniels Director De acceso De acceso A la justicia Sobre las investigaciones Al régimen Del dicta de Miraflores Junto a Carla Angola El dicta Sabe muy bien Que no Está Pisando Donde Debería estar Pisando Gracias por compartir Multiplicar Y extender Ser parte de esta hermosa familia Que todos los días Se une este llamado De libertad Y si llegaste a este punto Es porque es necesario Que escuches Que me puedes ayudar A compartir Multiplicar Y extender Que el mejor me gusta Es compartiendo la noticia Tú que todo lo sabes Tú que todo me lo comentas Me puedes dejar un comentario Y la frase del momento Es la siguiente Yo Estoy tan orgulloso De lo que estás haciendo Pero de lo bueno Que estás haciendo Mi grupo Estamos orgullosos De ti Estamos orgullosos De que has Logrado Lo que nadie ha logrado De que has mejorado Mucho Y créeme Que te lo estoy diciendo A ti No importa Lo que esté pasando Pero hay grandeza Y lo has hecho De manera Increíble No importa Lo que estés pasando No importa Lo que haya pasado Tú si puedes Y nada en esta vida Te puede detener Gracias por compartir Multiplicar y extender Un abrazo Y hasta una próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video